Hola que tal, mi nombre es Leo Gallegos y te doy la bienvenida a mi canal dedicado a la música refina mexicana Donde el día de hoy te traigo un episodio más de esta querida sección del canal llamada Lunes de memes norteños Y pues bueno, ya sabes que mi nombre es Leo Y que este, es otro video Lunes de memes norteños Que rollo, bienvenido a un capítulo más Que gusto tenerte por acá como cada lunes Bienvenido a este capítulo 99 Estamos ya a una semana del especial número 100 Al final de este video les voy a decir más o menos que vamos a hacer para el capítulo 100 Si quieren un poquito más de información se los voy a dar al final de este video Pero les aviso que precisamente va a ser eso Un poquito de información nada más Porque no les quiero matar la sorpresa Y pues dicho esto, comenzamos nuestros lunes de memes norteños Comenzamos la memisa del día de hoy Con este meme que dice Cuando sales a correr con tu compa el gordo ¿A dónde vamos a parar? Y aquí hasta que se acaben las llanitas Cuando te pegaba tu jefita Pero te decía que si llorabas te iba a pegar más fuerte Cuando tu crush te pregunta que por qué estás llorando Cuando tu jefita andaba enojada y le pedías permiso Haz lo que quieras Ah, pero cuando sí te ibas Huevos le sobran al vato y quedó demostrado Y tu jefa ¿Qué? Me va a matar y fue tu puta madre Cuando haces tu meme con una imagen de Leo Para sentir como que ya salió en lunes de memes norteños Meme Inception Soy inteligente, lo sabe mi gente Cada mardo cuando descubre que las esponjas y las estrellas de mar no tienen cerebro Con razón, con razón Cuando llevas dos horas en YouTube Y te das cuenta que está el signo de 4G en vez del de Wi-Fi ¿Qué pendejo? Chequenlo de una vez para evitar tragedias Cuando Don Arnoldo de una familia de 10 empezaba a platicar Recuerdos se apoderan de mi mente Cuando es 27 de agosto Hoy no es 14 de febrero Oye, ¿y quién sube el lunes de memes norteños? Un hombre de negro De mi grada recién Cuando eres un canguro Listos para tirar vergazos Mi carnalito no quería bañarse Así que le edite una foto con cucarachas mientras dormía Y ahora se baña 10 veces al día Yo simplemente fui malo Bueno, aunque al final de todo no creo haber sido tan malo Cuando eres Sergio Ramírez Una vida de misterio me volví el número uno Sergio, si te gustan lunes de memes norteños Avísanos porque pues Luisito ya tiene rato buscándote Y Luisito, si no encuentras a Sergio Ramírez Pues yo puedo ir a Amsterdam contigo, no hay pedo Cuando tu jefa te manda a la tienda sin lista Yo haciendo antebrazo en el gym Los demás viendo como paseó el ganso Cuando estás pisteando y Otros Los demás Yo mero Cuando eres una maruchana Nací en el agua caliente No hombre, a mí me descuidan y Cuando estás escondido abajo de la cama de tu amante Y escuchas que su marido le dice que tiene sida Cuando tienes un hermano gemelo Pasan por un espejo Ah, pero también llega el vecino Aguanta, me estás diciendo que el vecino era igual que los gemelos Entonces... Ah, ya Al Guandamal Ewe, y tus vacaciones Se terminó En la manera más sencilla se acabó Cuando estás invitado a una fiesta de traje Y cuando llegas te preguntan que trajiste Y te explican que la fiesta era de traje pisto, traje botana Y que si no llevas nada mejor te vayas Ah, pero media hora después Y te explican que para la otra que te digan que es fiesta de traje, lleves algo No vayas de traje Ya te han pasado Sergio Ramírez llegando al millón de suscriptores sin hacer nada Me pela la verga todo Y mientras tanto, yo mero Creo que ponerme a llorar Es lo más justo Como olvidar esas sabias palabras de Don Ramón que dicen Ay, señor historia Es una barriga muy triste Ya me voy, ya me despido Ya ando marihuana Ya no sé lo que hablo Aquí tenemos una colabo bien perra que dice Que es lo que quieren Que es lo que busca tequila Se terminó De la manera más sencilla se acabó Y aquí tenemos esta triste historia Hoy en su sección de memes de los que no voy a dar explicación Pero la van a pedir en los comentarios La neta que este meme está hermoso Siempre estaré al M es igual a la diferencia de Y2 y Y1 Todo esto dividido por la diferencia entre X2 y X1 La neta este si tenía ganas de explicarlo Pero mejor que quede inclinación de un elemento lineal Cuando veo al chavo que siempre trae la misma ropa Otro wey Como yo Cuando tienes el record de comer más chicles de menta Que me toquen el corrido del mentado Cuando dejas a tus compas por irte con tu morrita Increíble Adolescente afirma haber quedado embarazada de un pez Como lo hiciste Hija de tu puta madre Pues yo creo que si es probable Si se trataba de un cuezón Cuando andas fumado y se te ocurre un meme Pero pusiste las plantillas al revés Cuando eres Thor Tortillero en la esquina Cuando vas al cine y ya compraste 7 boletos Porque el de la entrada te lo sigue rompiendo Tu jefita comprando en el Soriana Cuando vas con tu morrita al cine Y en la dulcería la muchacha te pregunta ¿Qué vas a querer, amigo? Y tu novia sigue Y en la entrada otra morra te dice ¿Me permites tus boletos, amigo? Amiguitas everywhere Aquí tenemos un meme super romántico que dice Cuando tu jefita te manda a cuidar Los animales Me faltó el último gallo Pero ¿te acuerdas que ya lo hicieron caldo? Tú ya lo ayer No eres bonita Eres hermosa Eres arte Ay, gracias Si alguien más me dijera eso me enamoraría El pecho siento que duele y arde Este colabo está bien perra y dice Si nosotros somos Gente humilde Vamos Vamos a Cuando tu carnalito se come el gancito que hayas dejado en el refri ¿Qué? Lo va a matar hijo, tu puta madre ¿Y tu jefa te escucha? No, oye, yo no soy puta Yo creo que... Su cuerpo en puros pedazos Por el cerro lo encontraron Que buena referencia trae este meme Cuando no tienes trono, reina, ni nadie que te comprenda Creo que ponerme a llorar Es lo más justo ¿Pero sigue siendo el rey? Me pela la verga todo Cuando ves una lobo, ta coma Ya me voy, ya me despido Ya ando marihuana Ya no sé lo que hablo ¡La reta! Cosas de la calle, viejo Algunos no las entenderían Güey, la tacamina es como Maribel Guardian ¿Por qué? ¿Nomás en mis sueños la toco? Creo que ponerme a llorar Es lo más justo Cuando te robabas todo el virote de la panadería ¿Quién diría que un día sería un criminal? Pero le regalabas uno al panadero pa'l susto Bueno, aunque al final de todo no creo haber sido tan malo Creo que... Seguramente publica Oye, ¿y qué te vas a robar del área 51? La nave 727 Oye, ¿cómo te llamas? El vato que no sabe pronunciar la R Alejandro Aquí tenemos otra melodramática historia que dice Cuando llevas una semana en la universidad Mi rostro está muy demacrado Y el tiempo es eterno Estando aquí encerrado No los quiero asustar Pero antes de eso Yo era joven, bello y sin ojeras, ¿eh? Bueno Tal vez solo joven y sin ojeras Guaca, guaca Eh, eh Cheminanana sacaregua Aguanta, no invoque nada Cheminanana sacaregua Lo arruinaste ¿Por qué? Porque esto es África Me la aplicaron muy bien Cuando Pedro le iba a presentar a su esposa a Pablo Una sorpresa Ah, pero cuando veía que se le borró la sonrisa ¿Qué? ¿No te gustó? Qué buena combinación en este meme Por si ya se había olvidado quién soy Voy a presentarme mi nombrero Soy un hombre a la barba cerrada Vestido de negro Voy a quemar todo lo que nos dejó mi padrastro Mi hermanastro así de Cuando acabas de estudiar para el examen Bueno, espero que te haya gustado el video Si así fue, te encargo que me dejes un like Un me gusta Un pulgar arriba Y si de verdad te gustó mucho Tienes compas que les gusta esta cura Y quieres apoyar al canal Te invito a que compartas este video En cualquiera de tus redes sociales Allá abajo tengo el grupo de Facebook Por si te quieres unir Ya sé que tenemos un montón de solicitudes Que no han pasado Pero aguántenme Estoy acomodando el equipo de moderadores Y pues gracias por ver este capítulo 99 Ya sabes que mi nombre es Leo Y nos vemos en el próximo video ¿En qué rollo raza? Un saludo a los que llegan hasta el final de lunes De Memes Norteños A la escena perrona Al área VIP de Memes Norteños Pásale, pásale Que hoy vamos a platicar un poquito De lo que viene en el canal Y como les mencionaba al principio Va a ser poquito nada más Porque pues quiero que sea una sorpresa El adelanto que sí les voy a dar Es que la próxima semana En conmemoración del capítulo 100 No vamos a tener un episodio especial Vamos a tener tres Uno de esos tres Sí se los voy a spoilear Porque es algo que me tienen pidiendo Desde hace un montón Y es El detrás del lunes De Memes Norteños Este es el único avance Que les voy a dar La próxima semana Para celebrar los 100 capítulos Vamos a tener Un episodio especial Del capítulo 100 Que lo voy a tomar Como un cierre de temporada Un video explicando Cómo se hace el lunes De Memes Norteños Para todos los que tienen la duda Desde cómo se eligen los memes Cuánto me estás haciendo cada cosa Dónde grabo Etcétera Y otro más relacionado Que igual que el 100 Los voy a dejar en misterio Raza Los quiero machín Gracias a los que ya tienen Acompañándome estos 99 capítulos Y gracias a los que están en el canal Aún cuando no existía esta sección O a los que están Desde el canal pasado O a los pocos Muy muy pocos Que ya tienen Más rato siguiéndome A todos De corazón Gracias Ahí nos vemos Gracias